¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo tuve la marxista! Buenas amigos y amigas, camaradas, todos, ¿qué tal estáis? Aquí tenemos el placer de estar con Rosana Kramer. Ella es filósofa, doctora en sociología, vive en Argentina y, bueno, es la autora del libro sobre el que vamos a hablar hoy, aunque no se va a quedar solo en el libro, que es El patriarcado no existe más, publicado, corrígeme si me equivoco, Rosana, en el año 2020, o sea, el año pasado. El año pasado. El año pasado. Bueno, yo he tenido el placer de leerlo, os recomiendo a todos que os hagáis con él. Aquí en España podemos encontrar la versión digital, ¿verdad, Rosana? Sí, 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 sí. Estupendo. Bueno, pues nada, ante todo, Rosana, un placer tenerte aquí, que hayas decidido venir. Bueno, deciros también que Rosana tiene un canal de YouTube que se encarga de la divulgación filosófica, científica. Ella defiende un feminismo científicamente informado, que ya veréis que es bastante diferente al feminismo habitual, que estamos acostumbrados a recibir desde los medios. Ella lo llama el feminismo hegemónico. Y nada, pues vamos a aprender mucho con ella. También divulga cuestiones de psicología, de psicología evolucionista, etcétera. Yo os recomiendo que sigáis el canal. Se llama Rosana Kramer. Es una maravilla, igual que el libro del que vamos a hablar hoy, que, Rosana, yo te tengo que dar de verdad de corazón, te tengo que decir gracias por haber escrito ese libro como ciudadano del mundo, como hombre y, en fin, como personas izquierdas también. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, John. Muchas gracias por esta invitación, por tu palabra sobre el libro, el canal. Y es un honor que lo hayas leído, o por lo menos que hayas intentado leerlo. Es un libro muy, muy, muy largo, muy difícil de leer en su totalidad por su extensión y por la cantidad de temas distintos que abarca. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo ahí discrepo. Sí que es cierto. O sea, no es difícil de leer. Es un libro que se lee muy bien. Escribe muy bien. Es una divulgación científica muy agradable. Sí que es cierto que está lleno de datos. Quien quiera hablar sobre este tema tiene que leerse el libro de Rosana porque, además, en cada capítulo tienes una serie de bibliografía normalmente muy extensa que te permite también profundizar en cualquier tema que te interese más. O sea, que el lector podrá profundizar en cualquier tema que por su idiosincrasia más le interese. Y en ese sentido, yo te lo agradezco mucho. Además, todo citando las fuentes. Algo que muchas veces en la izquierda, lamentablemente, no siempre ocurre así. Y así que, bueno, pues otro motivo más, otro problema del libro de Rosana. Bueno, Rosana, yo sé que no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos a intentar hacer esta entrevista lo más sintética y productiva posible para los espectadores. Entonces, te quería preguntar lo primero. ¿Por qué este libro? Porque meterse en un libro, tú sabes, además que has escrito siete, me parece, ¿no? Siete libros. Pues, meterse en un libro es un deporte rico. ¿Por qué te lanzaste a escribir este libro cuando, además, ya eras youtuber profesional? Estaba, en realidad, fue antes de ponerme como youtuber, me lo propusieron, pero empecé a investigar el tema antes. Y lo hice porque estaba en un grupo de escepticismo de Facebook en el que frecuentemente hablaban sobre la brecha salarial. Y empecé a desconfiar de que quienes participaban de ese grupo dijeran que los datos no estaban respaldados por la evidencia empírica. Yo decía, ¿cómo datos tan divulgados no están respaldados por la evidencia empírica? No porque esto sea imposible, impensable, sino porque jamás se me había ocurrido, hasta ese momento, dudar de los datos que circulaban en el feminismo. Yo me consideraba feminista, creo que todavía me considero feminista. Muy crítica, muchos dicen que no lo soy, no importa eso. Entonces, bueno, me puse... A mí me dicen que no soy marxista, o sea que... Sí, es la primera descalificación que uno recibe. A mí me dicen que no soy filósofa, ¿dónde estudiaste eso? Es una de las descalificaciones. ¿Quién te dio el título? Así que, bueno, me puse a investigar por mi cuenta. Y me llevó bastante tiempo convencerme de que eran estadísticas sin respaldo empírico, que no controlaban variables. Y a partir de ahí empecé a noticiarme de que en Estados Unidos ya había una corriente crítica muy importante, y no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, peguizastre. Pero sobre todo, Cristina Hoffsommers escribió un libro que se llama ¿Quién se robó el feminismo? Lamentablemente no traducido al español. Y ella había empezado a chequear los datos que manejaba el feminismo en relación a la anorexia y empezó a darse cuenta también de que había, así como ese dato, carecía de respaldo empírico, otros que sistemáticamente eran divulgados y que o no controlaban variables o tenían una mirada sesgada. Entonces, en general a mí me pasa que no busco un tema, sino que me doy cuenta que hay un tema del que nadie se ocupa en el aspecto que quiero investigar, que en este caso era muy amplio. Nadie se ocupaba en lengua hispana. En inglés hay bastante, pero en lengua hispana no había mucho en ese momento y creo que todavía el día de hoy no hay un libro que abarque tantos temas del feminismo. Brecha salarial se inicia con un largo comienzo que tiene que ver con las predisposiciones biológicas que hacen que hombres y mujeres tengamos algunas diferencias significativas que impactan casi en todos los terrenos del que se ocupa el feminismo. Entonces, así fue como empezó y como yo tenía relación con feministas que son muy conocidas acá en la Argentina, como Diana Mafía, que había sido profesora mía en la facultad, o me tomó un examen, si bien no fue profesora, y Dora Barranco, que había sido amiga mía, bueno, traté de contactar con ellas. Mirá, yo encontré estos datos que normalmente hubiera significado un intercambio y simplemente dejé de recibir respuestas, recibí descalificaciones, y así como las recibí de ellas, las recibí de otras feministas con las que me cruzaba en las redes. Entonces, bueno, decidí investigar el tema más en profundidad. Encontré mucha bibliografía como para basarme en cada uno de los temas que aborda el libro, que como digo, es muy pretencioso. Bueno, sí que es un libro ambicioso, porque efectivamente abordas un poco, digamos, los principales argumentos del feminismo hegemónico y un poquito, digamos, que los vas desmontando. No todos, porque hay algunas coincidencias que tú tienes con el feminismo, que luego hablaremos de ellas si podemos, pero sí que es cierto que los principales argumentos que ellas y ellos dan, pues tú los desmontas bastante, de una forma, yo diría que incontestable, o por lo menos con muchísima evidencia empírica, que es lo que tú quieres. Entonces, aprovecho también para decirle a los espectadores, a aquellos que controlen el idioma inglés, que tú también tienes una cuenta, ¿verdad?, de Twitter en inglés, ¿no? Y bueno, y en castellano, que se llama, nos lo puedes decir a los... Sí, Feminis Ciencia, con SC, la de español está más activa. En realidad, donde más estoy tuiteándose, en mi cuenta personal, que es arroba Roxana Kramer, con K, así como suena, y muchas veces retuiteo en el Feminis Ciencia, porque me resulta muy trabajoso estar en las tres, y la de inglés la tengo un poco abandonada, pero la tuve muy activa durante dos años, y es muy importante divulgar esto en inglés, porque es la lengua que se maneja en más países, no la que hablan más personas, pero sí un modo de divulgar este tema más allá del ámbito hispano. Sin duda. Bueno, tú, en el libro, un poquito la tesis que tiene, bueno, trabajas sobre el concepto de patriarcado, y si te parece, para introducir a los espectadores, me gustaría preguntarte qué es el patriarcado que se ha entendido desde las ciencias sociales, tradicionalmente por el patriarcado, antes de la irrupción del feminismo que tú llamas radical de los años 70, y qué entiende este feminismo radical de los 70, que ya se ha hecho prácticamente hegemónico. Me gustaría un poquito que se lo explicaras a los espectadores de un modo sintético para que nos dé tiempo a hacer muchas preguntas. Sí, el libro se llama El patriarcado no existe más porque es la conclusión del libro. El libro desarrolla distintos capítulos en donde aparecen temas centrales por los cuales el feminismo hegemónico dice que vivimos en un patriarcado. Uno es el de la brecha salarial, otro es lo que llaman el techo de cristal, que es la supuesta inaccesibilidad de las mujeres a los cargos jerárquicos, otro es el tema de la violencia. Esos tres ejes son muy importantes, pero hay muchos otros desde ya. Y la no inserción de mujeres en determinadas profesiones. La palabra patriarcado en la antigua Roma significaba dominio del pater-familia, que en efecto era quien votaba, no todos los padres de familia votaban, sino los que pertenecían a determinada clase social, y en efecto en la antigua Roma creo que había un patriarcado y creo que hubo un patriarcado en Occidente y todavía lo hay en países como Afganistán, ya que podemos mencionar algo de actualidad. ¿Qué significa patriarcado para el feminismo hegemónico? Esta palabra no existió siempre en el feminismo, apareció en la década del 70, que era justo cuando las mujeres empezaban a ganar un montón de derechos, no los tenían todos, pero fue el feminismo radical norteamericano de la década del 70, que empezó a trabajar a través de Elizabeth McKinnon y otras autoras, algunos temas valiosos, tales como el acoso laboral, pero junto con eso, y probablemente junto con la pacatería norteamericana, yo no quiero embromarte el video, porque si digo algunas palabras... No te preocupes. Por ahí no te lo van a monetizar. Soy maestra del eufemismo, desde que tengo un canal de YouTube. Hablo en mi casa, si me dicen, pero mira cómo hablas, decís perder la vida en lugar de otra palabra. Rosana, no te preocupes, porque ahora mismo precisamente estamos aún en un tiempo que hemos hecho un referéndum para ver si metemos o no publicidad, o sea que no hay problema. Ah, es cierto, acá puedo decir lo que quiera. Bueno, querían prohibir el porno, querían prohibir la prostitución, todavía siguen existiendo esas tendencias al eufemismo actual, pero sobre todo apareció en esa época, que además fue cuando se empezó a divulgar también bastante el libro de Simón de Bugar, El Segundo Sexo, la idea de que había un dominio estructural por parte de los varones, porque el primer feminismo lo que quiso es encontrar la igualdad ante la ley, que las mujeres pudieran votar, que las mujeres tuvieran la patria potestad, etcétera, etcétera. Un montón de derechos que en efecto las mujeres no tenían, empezaban a tenerlos ya en ese momento en Estados Unidos y Europa, pero todavía faltaban conquistar a nivel jurídico algunos. Pero el feminismo radical de la década del 70 planteó esta idea de conspiración, digamos, de todos los hombres para oprimir a las mujeres. Todos los hombres. Sí, si uno quisiera ver más caritativamente esta idea, podría decir que hay un dominio en general del varón en aspectos o en, digamos, estructuras, en instituciones sociales relevantes. Y, si bien esto creo que sí ha sido cierto en el pasado en Occidente, creo que en la mayoría de los países occidentales esto ya no ocurre. Sin embargo, el feminismo sigue diciendo que sí. Y, en general, cuando sigue diciendo que sí, toma el tema de la brecha salarial diciendo que las mujeres ganan menos por el mismo trabajo, cosa que es falsa si alguien conoce eso que lo denuncie porque suele ser ilegal en casi todos los países. En España y en Argentina lo es. Después dicen, bueno, en realidad es que las mujeres no pueden justificar porque dicen que las mujeres ganan menos. En la Argentina las mujeres en promedio trabajan 10 horas menos por semana que los hombres. y esto es particularmente cierto en todos los deciles de las más pobres, de la clase media, media baja, media media y ya cuando estamos en los segmentos superiores en el noveno decil ganan en promedio más las mujeres que los varones y en el décimo decil es decir, los más ricos, el 10% más rico ganan en promedio más los hombres. ¿Por qué? Bueno, a poco que uno se aproxima a las cifras del Ministerio de Trabajo y del mismo modo ocurre cuando uno consulta cifras del Ministerio de Trabajo de otros países lo que ve es que en general cuando son madres las mujeres trabajan más horas dentro de casa quiero decir cuidando a sus hijos y queriendo estar cerca de sus hijos y no tomando trabajos que están muy lejos a diferencia de los varones que suelen trabajar más cuando se convierten en padres trabajar más horas hay estudios que muestran en el libro que así lo consignan de modo que no hay brecha salarial entendida cómo desigual paga por el mismo trabajo si lo que hay es más horas de trabajo y también una estructura que nos llevaría mucho tiempo aquí detallar que tiene que ver con que existe lo que se llama hipergamia las mujeres tienden a elegir hombres con estatus esto está muy documentado a través de muchos metanálisis de muchísimos países con estatus no necesariamente significa con dinero aunque también significa con dinero podría ser pobre no tener dinero pero tener estatus es también una manera posible de tener dinero y esto tiene que ver con que las mujeres y las hembras de muchas especies invierten más en la reproducción no sólo cuando albergan en su propio cuerpo la cría sino también en otras especies en las que dedican más tiempo entonces suelen ser más selectivas entre humanos en relaciones a corto plazo perdona Rosana eso tiene que ver con la inversión parental tiene que ver con la teoría de Robert Trivers de la inversión parental que justamente tomó la teoría de la selección sexual de Darwin que ya observó esto que las hembras de distintas especies eran más selectivas y que eso tenía que ver con la reproducción y que por ejemplo si estamos en el ámbito animal la hembra elige al macho que le convida algo para comer no sé si te suena o que construyó un nido más bonito o hay como en ciernes un origen del arte en algunos animales que hacen como cuadros con piedras o el pavo real o el pavo real o los pájaros los machos son los que más cantan entre los pájaros las hembras cantan menos y las hembras eligen en muchas especies de animales al pájaro que tiene la melodía más compleja de modo que tenemos muchos puntos de contacto con los animales hay un video en mi canal que se llama si eres un animal reconocelo y me dejan ahí mensajes yo no soy vos eras animal ese tipo de cuestiones pero bueno a la medida en que empezamos a conocer aspectos que tenemos en común con los animales podemos saber mucho sobre nuestra condición humana no porque seamos igual a ellos tenemos la cultura y ambas cosas incluyen las predisposiciones biológicas que no son destinos fatales ni destinos hacia ningún lugar aunque probablemente condicionantes importantes en muchas áreas en otras menos bueno ese es un aspecto la brecha salarial entonces lo que decía es que también existe mucha evidencia en España también hay un estudio muy célebre que hizo una economista española está en el libro también que muestra que aún ahora las mujeres incluso cuando tienen un estatus económico superior tienden a elegir hombres de un estatus igual o superior a ellas lo que genera problemas para conseguir pareja hay un paper de David Bass que habla justamente de eso del problema que tienen las mujeres profesionales que tienen buen nivel económico porque no quieren nada menor digamos en estatus socioeconómico o en estatus eso se resume en una frase cotidiana que yo necesito admirarlo bueno por ahí podría admirar la manera en que yo que sé comparte las tareas de la casa intereses comunes pero bueno esa es una cuestión entonces ¿qué pasa? que hay hombres compitiendo por esta mayor selectividad femenina por mujeres una manera muy común en que los hombres perdían la vida en comunidades originarias sea peleando por una mujer esto era muy común entonces hoy en día hay menos de esas peleas físicas pero sí hay peleas por el estatus que no necesariamente son conscientes y eso significa desde juntar más dinero hasta ser el mejor guitarrista eso significa que a las mujeres en promedio tiende a interesarles más el profesor que el compañero de clase y si es compañero de clase que sea el que más se destaca y no el que se saca malas notas se traduce en las mujeres que dicen yo quiero que me haga reír y yo escuché a pocas mujeres diciendo a mí lo que me interesa es hacer reír un hombre y hacen mal negocio porque hay estudios que muestran que los hombres que tienen más sentido del humor tienden en la pareja después a usarlo en contra de la mujer de modo que hay evidencia de que las parejas que funcionan mejor son aquellas en las que la que hace reír es ella es un arma de doble filo el humor así que bueno eso por parte de la brecha salarial es decir resumiendo no hay desigual paga por el mismo trabajo hay por un lado mujeres buscando con estatus por tanto hay más hombres disputándose puestos de poder queriendo ganar más perdona Rosana que te interrumpo un momentito yo interrumpo mucho no es que yo hablo muy largo porque estos temas son muy complejos es que es eso que como también tengo que comprimir y tengo que hacer pausas por esas dos razones no pero te quería decir que aquí cuando hablamos hombres y mujeres estamos hablando del promedio que es algo que tú dejas muy claro en el libro es como si dices bueno de promedio pues el hombre tiene puede levantar más peso eso no significa que no haya mujeres que levantan mucho más peso que muchos hombres pero estamos hablando de promedios que es que la gente tiende a totalizar y tenemos que dejarlo claro muy importante la aclaración siempre hablamos de promedios y por supuesto que después en la escala puede haber mujeres que no exigen esto que no buscan necesariamente admirarlo o aprender algo de él o que tenga un estatus económico superior y los hombres también necesitamos admirar a una mujer quiero decir tú estás hablando del punto de partida biológico pero sí que es cierto que por ejemplo buscando también quizás esa protección esa cuestión porque todo esto viene de la psicología evolucionista y de otras disciplinas y corrientes que buscan un poco cuál es el origen ese que nosotros digamos que tenemos unos cuerpos forjados a través de miles y decenas de miles de años con unas lógicas que son muy distintas a las de ahora y eso lo que nos permite es conocer por qué somos así eso no significa aceptarlo pero si no nos conocemos a nosotros mismos no podemos ni siquiera cambiar esa realidad en caso de que quisiéramos cambiarla entonces por ejemplo la cuestión de que las mujeres siempre prefieren promedio siempre hablamos promedio pues una pareja a lo mejor que tengan que sea mayor en edad o que tenga una altura superior en cambio por ejemplo los hombres normalmente nos suelen llamar las mujeres que tienen una edad inferior o que se encuentran más cerca de su edad reproductiva etcétera y eso no significa que a un hombre no le pueda gustar una mujer mayor o que a una mujer no le pueda gustar una pareja que mida menos estamos hablando de promedios y de dónde viene todo aquello sí absolutamente sí la altura es muy claro hay estudios que muestran que las mujeres quieren hombres más altos que ellas y eso es bastante irracional porque en tiempos inmemoriales un grandote podía protegerte realmente de agresiones físicas ahora no me parece que eso sea tan determinante existiendo las armas y otro tipo de herramientas sin embargo una vez vi un documental de la BBC que mostraba que las mujeres preferían una persona más baja que ellas un hombre más bajo que ellas solo si la alternativa era un asesino serial digamos con lo cual de todas maneras para no deprimir a los hombres bajos digamos porque cuando hice el video algunos se me deprimieron el hecho de desarrollar talentos habilidades también para las mujeres digo por el acento que también los hombres ponen en el atractivo físico y la juventud también desarrollar habilidades hacen que las personas se conviertan como Sócrates que eran muy feos según dicen en el perfecto erótico o sea hay manera no digo que sea exactamente igual pero digamos que hay feos que tienen gran cantidad de tiene mucho éxito con sí pobrecito porque estás diciendo ahora que las personas que tienen estatura menor son igual que las personas que son feas pero bueno nos entendemos no bueno las mujeres que somos viejas también tenemos menos estatus en el mercado amoroso pero para terminar de responderte a lo del patriarcado el tema de otra razón por la que el feminismo hegemónico dice que existe el patriarcado es porque dicen que las mujeres pueden acceder menos a cargos jerárquicos hay un capítulo largo de mi libro el patriarcado no existe más que muestra que en los trabajos en los que ellas están sobre representadas por ejemplo traductorado docencia psicología defensoría de menores del ministerio público fiscal enfermería odontología etcétera etcétera biología hay más jefas mujeres que varones eso uno lo puede ver en los datos y claro qué pasa que cuando hacen estudios de la brecha del techo de cristal del acceso a cargos jerárquicos buscan trabajos en donde ellos están sobre representados entonces uno podría recorrer oficio por oficio dándose cuenta de que hay intereses que en promedio son distintos entre hombres y mujeres y eso el feminismo hegemónico no lo reconoce porque cree que del cuello para arriba hombres y mujeres somos idénticos o sea reconoce la teoría de la evolución de Darwin siempre y cuando no estemos hablando de cerebro siempre y cuando no estemos diciendo que hombres y mujeres pueden tener preferencias que en promedio son distintas y hay estudios ya muy replicados en todo el mundo especialmente me refiero a los de Richard Lipa y también los de Simon Baron Cohen que lo que muestran es que las mujeres en promedio tienden a preferir trabajos centrados en personas en el cuidado en personas por ejemplo docencia por ejemplo enfermería en el cuidado medicina hay más médicas mujeres que varones pero después hay especialidades por ejemplo terapia intensiva ya que estamos en la era de COVID en donde hay más varones que mujeres entonces esa sería la predilección de las mujeres o digamos la preferencia y los varones tienden a preferir en promedio también trabajos que están más ligados a objetos ingenierías y abstracciones matemática física ciencias de la computación más trabajos de riesgo también más mecánicos por ejemplo más trabajos vinculados con aparatos si uno va a un negocio de fotos lo más probable es que sean varones si uno va a un negocio de electrónica lo más probable es que encuentre varones y si uno va al sector servicios o de venta de ropa lo más probable es que encuentre mujeres son preferencias que tienen que ver con que probablemente como una extensión de nuestro rol de madres aunque no seamos madres como yo tendemos a preferir los trabajos sociales o sea es bastante más frecuente que en filosofía por ejemplo haya profesoras de filosofía que mujeres que escriban filosofía si uno ve el estudio más grande que se hizo hasta el momento que es el de West del 2013 lo que ve es que la amplia mayoría de los papers de los artículos científicos han sido escritos por hombres incluso en áreas en donde hay mucho más porcentaje de mujeres pero que aún así predominan los hombres como educación por ejemplo y uno va por ejemplo a derechos ambientales y ahí ve que hay muchas más mujeres o sea cuando aparece lo vivo planta biología cuando aparece derechos de los animales ahí vemos que hay una mayor proporción de mujeres entonces esto el feminismo lo ignora entonces claro salen las colectiveras a decir que las discriminaron porque no las tomaron en un empleo y también podría ocurrir yo no estoy diciendo que no exista más el sexismo en contra de las mujeres simplemente lo que digo es que no es estructural ya y que también hay sexismo en contra de los varones mira permíteme que te diga una cosa me voy aquí apuntando porque son vamos pasa hablando y me suscitan muchos pasajes del libro y también cuestiones de la vida de la biografía de cada uno de hecho una cosa maravillosa que tiene tu libro es que te reconcilia un poco con lo que has visto porque muchas veces yo recuerdo cuando hice la tesis doctoral muchas veces la ciencia constata cosas que sí que parece que son de sentido común pero bueno hay que constatarlas científicamente porque pueden o no ser ciertas digamos el sentido común puede engañar y otras veces también te indica por donde van los tiros y escuchándote ahora lo que decías de los trabajos que prefieren las mujeres etcétera sin ningún tipo de imposición que es lo que a ellas les sale porque ahora mismo a ninguna mujer que vaya a estudiar informática le van a decir no, tú no pasas a la facultad de informática porque eres mujer tú los ordenadores no se te dan bien pobre del que dijera eso evidentemente no y no es el sentimiento mayoritario de la población entonces lo que sí que está claro es que hay una predilección de ciertas profesiones igual que pues con respecto a los cuidados pues es más normal ver a mujeres entonces quiero decirte que eso te reconcilia un poco también con lo que tú ves y entiendes un poco de dónde viene todo eso y dices pues muy bien si eso es así vamos a dejar que cada uno haga lo que quiera y eso sí garantizando que todo el mundo tenga esa posibilidad y mira me ha gustado mucho porque la cuestión esta que dices tú en el libro y que lo has vuelto a decir aquí de que para las feministas de cabeza de cuello para abajo sí que hay biología ¿no? y de cuello para arriba no ahí es lo que tú criticas mucho en el libro que es el constructivismo este es social radical no donde es un lienzo blanco citando un poco como era el estudio de Pinker de la tabula rasa que no somos el cerebro no es un papel en blanco que tú coges como un dibujante te pones y escribes en lo que quieras ¿no? hay limitaciones hay tendencias hay en materia seguimos siendo materia aprovecho por cierto para decir que Rosana porque ha sido fallo mío lo diré porque está grabado luego pondré una introducción pero que Rosana no me he traído aquí a una mujer que sea una liberal de derechas ni nada por el estilo se me ha olvidado mencionarlo pero Rosana es una mujer de izquierdas yo diría no sé si ya me dejará decir socialista democrática no sé te podría te sientes cómoda con esa etiqueta no socialdemócrata pero sí diría que soy socialista tú quieres de hecho estás aquí en este programa tú quieres si quieres después te digo cuál es mi posición política tú quieres superar el capitalismo tú eres una persona crítica con el capitalismo te consideras una mujer de izquierdas y por tanto aquí no me he traído a una amiga de Juan Manuel Rayo no por nada que a lo mejor tiene estupendas amigas Juan Manuel Rayo pero que en fin que no eres al contrario más bien los amigos de Rayo me mandan mucho hate por las redes y Rayo no hate pero sí descalificaciones personales hemos debatido últimamente ojalá que eso se pueda solucionar pero vamos que no eres una persona liberal porque dirán aquí ¿a quién te has traído? digo yo no, no, no Rosanne es una mujer de izquierdas y vamos lo puedo asegurar entonces me gusta mucho eso que dices de que el feminismo hegemónico pues desconoce por completo lo que hay arriba y eso es una postura totalmente idealista en el peor sentido de la palabra aquí estamos en tu youtuber marxista hablamos de un análisis científico la realidad material por eso creo yo y lo comentaba contigo cuando me leía el libro que creo que el marxismo debería de coger otra vez esa vertiente de izquierda racional de izquierda científicamente informada ir evolucionando con ella porque los marxistas tenemos que analizar la realidad y la analizamos con las herramientas las mejores herramientas que tenemos en el presente y la ciencia es la mejor respuesta siempre temporal a cuestiones que están ocurriendo y que puede ser falseada superada etcétera entonces me parece muy interesante eso y cuando comentabas el tema del sexismo yo me estaba acordando Rosana de una carrera la carrera que yo estudié en Beasartes donde hay muchas mujeres lo comentaba creo también contigo y a lo mejor no hay tantas que que destaquen bueno ahora cada vez más precisamente porque claro venimos de de un momento donde la mujer pues estaba más en el hogar etcétera pero hablando del sexismo este inverso yo después he tenido más casos de sexismo ¿no? con la cuestión de mi enfrentamiento que sabes que tengo yo con el feminismo este hegemónico y yo no me considero feminista ahora hablaremos de eso lo que tú te consideras etcétera pero estamos compartimos que buscamos la igualdad y buscamos pues que se tomen las medidas pues científicamente informadas para que tanto hombres como mujeres vivan lo mejor posible pero permíteme que te cuente esto muy rápido me estoy enrollando que recuerdo un caso de sexismo brutal que estaba yo con una compañera allí la mayoría eran eran mujeres y era yo en ese momento tendría unos 20 21 años y había una mujer que estaba estudiando ahí que tendría unos 40 y largo 50 y ella era una empresaria y ella estábamos hablando y dijo bueno es que yo lo siento yo es que no contrato hombres porque los hombres es que me parecen inferiores y me dijo perdona perdona que te lo diga dice creo que tenía era una pequeña empresaria tenía 9 o 10 trabajadoras y decía que por sistema no contrataba hombres entonces el sexismo también puede ser en esa dirección pero disculpa Rosana si desde ya que eso es posible hay igualmente un sexismo como muy especial de varones si querés después entramos en ese tema pero bueno la tirria no sé si se entiende eso en España la tirria que le ha tenido la izquierda a todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que haya diferencias psicológicas entre hombres y mujeres de alguna manera es comprensible porque se asoció todo eso con el nazismo y con todas las líneas de pensamiento de mediados de siglo que digamos arraigan con algunas derivaciones del darwinismo que no tiene nada que ver con lo que dijo Darwin pero lo cierto es que pasó mucho tiempo desde entonces y desde la década del 90 del siglo pasado hubo una verdadera revolución en las ciencias sociales y por la extrema división en comunicación que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales a nivel universitario a nivel cultural y de todo tipo es que justamente quienes están en el dominio de las ciencias sociales en filosofía sociología etcétera y en los departamentos de género rara vez pueden estar actualizados además hay que leer bastante bien inglés o traducirse los papers porque casi nada ha sido publicado en español hay muy poco en español casi todo está en inglés pero es mucho lo que se avanzó por supuesto con algunas áreas controvertidas pero hoy en día más allá de las críticas a las que se le puede responder en otro video que se le han formulado a la psicología evolucionista son muchísimos sus aportes y es mucho lo que puede significar este conocimiento para avanzar en las diferencias entre hombres y mujeres y en muchos otros dominios del conocimiento humano así que recomiendo además un libro que se llama Hacia una izquierda darwinista del filósofo australiano Peter Singer dije el nombre al final porque me lo venía olvidando es una estrategia esa dejarlo para el final justamente trata de pensar una posible izquierda darwiniana está excelente ese libro se los recomiendo así como el libro de Steven Pinker La tabula rasa no el último capítulo que hace una especie de celebración de capitalismo Steven Pinker pero sí el resto del libro está bueno sus conclusiones políticas no son muy defendibles pero el resto lo recomiendo para profundizar en este tema y la tercera pata para terminar con por qué estoy diciendo que no hay patriarcado el tercer argumento que suele utilizar el feminismo hegemónico es que a las mujeres las están matando y que esto forma parte de una suerte de naturaleza violenta de los varones y así generalizan generando androfobias de todo tipo y generando argumentos completamente ridículos como que no cuenta si a un varón lo asesinan porque total lo asesinó otro varón como si fueran un club homogéneo como si un varón fuera menos víctima de que lo asesinaron porque qué mala suerte que me mataron pero por suerte fue un varón digamos que está tan naturalizada esta idea que surge del hecho de que sí en efecto la mayor parte de los que asesinan son varones pero eso no debe ser confundido a nivel estadístico con la mayor parte de los varones son asesinos es un problema de lógica es una ínfima minoría de varones los que asesinan y por otra parte la mayor parte de los asesinados en todo el mundo son varones en general hay un largo capítulo que le dedico a ese tema es 9 a 1 la proporción 8, 9 a 1 es decir a la mayor parte de las mujeres las asesinan en el ámbito doméstico y en general es alguien de la familia o su pareja tampoco eso significa que las mujeres no asesinen a sus parejas en general la proporción es 3 a 1 es decir 3 mujeres asesinadas en el ámbito doméstico por cada hombre entre 3 y 5 digamos entre 3 y 5 mujeres asesinadas en el ámbito doméstico por cada hombre asesinado por su mujer en el ámbito doméstico y en el ámbito público entre desconocidos es mucho más común que asesinen a un varón y ¿dónde hay menos asesinatos? bueno en los países que tienen menos desigualdad dediqué un libro entero a eso que se llama desigualdad y violencia social se lo pueden bajar gratis de internet buscan desigualdad y violencia social y Roxana Kramer mi nombre con K y se lo bajan hay mucha evidencia en todo el mundo de que cuando baja la desigualdad bajan los asesinatos de hombres de mujeres bajan las violaciones de modo que no es que estos sean los únicos tres temas pero son tres temas en los que el feminismo pone mucho el acento después podríamos hablar sobre desigualdades jurídicas que ya las hay y muchas que perjudican en general al varón sí tendremos oportunidad creo de hablar de eso espero porque además hay un capítulo que habla de todas las injusticias jurídicas que se bueno de diversos casos la verdad que cuentan muchísimos a mí te confieso que las películas de terror no me gustan mucho a mí tampoco y la verdad que eso era un capítulo lleno de historias de terror para no dormir pero bueno es un terror necesario es un terror pedagógico entonces bueno para aprender cuál es un poquito la situación que tenemos a actuar igual perdón no hablo tanto de casos particulares ahí sino de estadísticas y de digamos comparaciones y legislaciones y no es que esté basado solo no 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 es más ya ni me acuerdo lo que escribí en ese capítulo lo terminé hace más de un año pero que son solo historias particulares seguro que no 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 para nada lo que quería decir que también lo ilustra con casos particulares porque muchas veces si no se queda en una estadística fría y también es necesario empatizar con el sufrimiento de la gente bueno por cierto chicos y chicas lo que ha dicho Rosana sociedad más igualitarista menos violencia o sea otra razón para querer superar el capitalismo y construir una sociedad más igualitaria yo quería quería porque vamos a avanzar con los temas pero de todo lo que has hablado me gustaría citar que cuando hablabas del libro de Hacia una izquierda darwinista Darwin está en Darwin está en el capital o sea hay menciones explícitas a Darwin Engels fue uno de los afortunados que reservó de antemano la primera edición del origen de las especies de Darwin si me parece que salió en 1859 no recuerdo el capital la primera edición en alemán desde 1867 o sea que ya Mars conocía el capital de hecho la segunda edición él quería dedicarse a Darwin Mars conocía el origen de las especies quieres decir sí claro claro y en la segunda edición del capital de 1872 él lo que quiere es dedicarle el dedicarle el trabajo esa segunda edición a Darwin pero bueno por cuestiones Darwin le responde muy amablemente pero que por cuestiones de fe de su familia y de su mujer y tal no lo va a hacer pero que se siente muy honrado bueno entonces el marxismo tiene mucho que ver con esto y de hecho una de las cuestiones que dice Engels es que Mars había descubierto según su criterio digamos cómo evolucionaba socialmente lo que Darwin cómo evolucionaba la historia social del hombre lo que Darwin había hecho con la historia biológica pero claro lo social y lo biológico lo cultural y lo biológico está muy muy ligado que eso es algo que tú también enfatizas sobre todo por ejemplo cuando hablas de la distinción entre sexo y género pero Marx se removería en su tumba si viera la izquierda irracionalista que tenemos hoy que descree de la idea de verdad que toma como pilares a filósofos oscuros no es porque Marx siempre escribiera claro tenía el modelo alemán de Hegel pero pero digamos que está muy lejos de esta izquierda irracionalista que tenemos hoy sin duda Rosana hay una parte que precisamente has mencionado que te quería te quería citar es que bueno me disculpo con los espectadores porque ahora mismo estoy utilizando una tablet para la conexión y tenía aquí todos mis apuntes en la tablet y bueno me ha dado tiempo a pasar algunos a un ordenador que tengo aquí a la derecha así que no puedo leer todo lo que había puesto que era muchísimo espero invito a que Rosana esté con nosotros otra vez más en alguna oportunidad que sería un honor para nosotros ya en tu calidad de filósofa aprovecho permíteme que aproveche la oportunidad para porque hay una mención que dices tú de cómo surge todo esto y en qué filósofos y qué has hablado del irracionalismo dices un poco que toda toda esta base epistemológica o esquema epistemológico que tratan las feministas tiene que ver también con Nietzsche con la teoría de Frankfurt de la escuela de Frankfurt hablas también del postmodernismo me gustaría que en tu calidad de filósofa pues hablaras un poquito de eso cuál es el paradigma del que deben sí indudablemente el postmodernismo abreva en Nietzsche en la escuela de Frankfurt Foucault y toda una línea de pensamiento que descree de la idea de verdad uno caritativamente podría entender que en realidad Nietzsche está sosteniendo la idea de verdad que tenía Hume que es que hay verdades que pasan por eternas pero que en realidad son históricas como por ejemplo que la homosexualidad sea una enfermedad en una época se creía que era una verdad y hoy sabemos que no si uno leyera caritativamente a Nietzsche podría llegar a entender eso pero no es la lectura de Nietzsche que más predominó en la escuela de Frankfurt y en toda la línea posterior de los filósofos que denominamos postmodernos Derrida Baudrillard y todos ellos hay una línea de la izquierda que además influyó mucho en los departamentos de política norteamericanos porque Derrida vivió en Estados Unidos y que llevó lo que Félix Ovejero llama a la deriva reaccionaria de la izquierda recomiendo además los libros de Félix Ovejero que me parecen una buena crítica de la izquierda y bueno creo que vienen por ese lado y probablemente es una hipótesis de la que no estoy completamente segura pero probablemente la idea de patriarcado también tuvo que ver con algo que achaca a la derecha y probablemente tenga razón en hacer una transposición entre clase explotadora y clase explotada a hombres y mujeres que más bien han colaborado a lo largo de la historia quienes han competido como veíamos antes eran los hombres entre sí y también las mujeres entre sí derogando la reputación de la otra diciéndole mirá como tiene los dientes sucios o parece más vieja es decir hombres y mujeres no todos pero a veces han competido por aquello que el sexo opuesto valora más en el caso de los hombres el estatus entonces creo que en parte se explica por eso probablemente porque lo que hizo el feminismo radical norteamericano en la década del 70 del siglo pasado es transponer lo que sí podía tener un asidero en el ámbito social al mundo de hombres y mujeres y creo que hay grandes diferencias hay una tendencia en eso también por ejemplo ahora en la derecha hay una tendencia que consiste en decir que así como ya no hay patriarcado no existe más el racismo no existe más el racismo y todo lo que yo no digo que algunas acusaciones de racismo no carezcan de fundamento sobre todo si uno controla variables estadísticas lo mismo que antes yo no creo que el tener datos sin respaldo empírico sea algo exclusivamente propio del feminismo lo que ocurre con el feminismo es que es increíble la cantidad de malos datos que tiene porque además influye mucho más en el marco teórico la falta de contexto en el ámbito de la psicología evolucionista que tiene el feminismo y eso afecta casi todos los dominios en los que se puede teorizar pero también las críticas al feminismo tienen mucho dato magufo mucho dato sin respaldo empírico yo miro a algunas personas que valoro tuitear y me fijo en los estudios científicos tampoco estoy diciendo que yo nunca me equivoque sí y además las redes sociales enseguida ponen muy en evidencia cuando uno se equivoque me parece lo más honesto ahí es decir me equivoqué estos son los datos pero creo que hay datos magufos en la derecha en la izquierda creo que los hay en el feminismo y creo que los hay en los críticos del feminismo también incluso discutido con otros youtubers o otros tuiteros que critican al feminismo porque veía que sus datos no tenían mucho asidero en realidad una constante en mi trabajo filosófico a lo largo de toda mi larga vida porque yo soy vieja ha sido ese el escepticismo por eso llegué al feminismo porque me parece que es un rol de la filosofía tratar de chequear datos tratar de poner un poco en la medida de lo posible de racionalidad donde uno cree que puede faltar ya que estabas hablando de los datos magufos y tal hay una parte por el final del libro que sinceramente me sacó varias sonrisas porque lo desconocía por completo digamos la broma científica no debo llamarlo el trabajo de topo que hicieron unos investigadores no recuerdo el nombre que precisamente intentando poner a la visión de todo el mundo la alegría por decirlo así con la cual se aceptaban estudios de género enviaron diversos papers y diversos trabajos de revisión de países donde se hacían pasar por estudios de género pero decían absolutas animaladas incluso metían el main camp de Hitler cambiándole algunas cosas o utilizaban me parece que decías un término que era el post como era prepospatriarcado o sea cosas que eran absolutamente irracionales y bueno ya mi favorito que aquí lo tengo el pene conceptual ya que podemos decir todo el pene conceptual era de ahí la violación de perras y el pene como responsable del cambio climático y varios de estos artículos se los aceptaron ¿nos puedes hablar un poquito de esto? Sí para el que quiera buscar y lea inglés pero también debe haber en español Grievance Studies Grievance Studies una gran historiadora que se llama Helen Proof Ross les recomiendo leer a Helen Proof Ross ha hecho una buena crítica del patriarcado ella es historiadora especialista en edad media Angso Dopico que tiene una cuenta de Twitter que es les recomiendo a todos seguirlo manda estudios traducciones que hace él y tradujo mucho de Helen Proof Ross que está chocha que la traduzcan bueno ella junto con otros dos investigadores decidieron presentar estudios textos artículos a distintas revistas académicas de estudios de género y decidieron adrede que fueran muy ridículos que estuvieran muy acordes a este lenguaje postmoderno oscuro que no se entiende nada y si no lo entiendes es mejor ¿no Rosana? claro mejor debe ser muy profundo si no entiendo debe ser muy profundo como Judith Butler que yo coincido con la crítica que tú le haces que son textos crísticos no sé yo si ella sabe lo que quiere decir no pero bueno se inspira en el psicoanálisis que tiene también esa esa característica además de no ser científico pero bueno ese es otro ese es otro tema eso es para un nuevo dislike en este video meramente lo lamento perdón John no te preocupes es el rol de la filosofía justamente ser una especie de tábano en el oído de sus contemporáneos desde luego por eso por eso lo mandaron a matar a Sócrates o lo hicieron tomar la cicuta hoy por lo menos nos bloquean en las redes bueno madre mía ya me imagino Rosana Kramer se está comparando con Sócrates claro bueno es así claro este no ojalá 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 bien entonces me perdí los Grievance Studies bueno hicieron eso no les aceptaron todos los estudios pero aceptaron muchos de ellos con lo cual hicieron una especie de remake de lo que ya había hecho Alan Sokal no con cuestiones de género en imposturas intelectuales un libro excelente que recomendamos también Alan Sokal había hecho lo mismo pero no con estudios de género y se los aceptaron y también fue una manera de poner en evidencia como el lenguaje postmoderno vacuo nada significa y puede ser aceptado como si nada en los ámbitos de estudios de género hay un estudio que yo había incluido me acuerdo en el libro y era uno que daba cuenta de que los estudios de género son los menos citados fuera del ámbito de los estudios de género es decir se leen entre ellas sellos en general son mujeres aunque también hay varones y rara vez eso es leído fuera de ese ámbito y muchas veces también con estadísticas zombies que son en realidad se deberían llamar citas zombies una cita de la cita de la cita de la cita y nunca uno encuentra la cita original de eso nos ocupamos en el último video del canal que se llama brecha judicial sí que por cierto lo vi me gustó mucho yo soy señor tú lo sabes de tu canal y muy fiel Rosana a partir de ahora discúlpame porque te voy a cortar mucho más ¿vale? porque queda menos tiempo y quiero hablar de distintas cosas entonces te pido un ejercicio muy grande en síntesis ¿vale? que yo sé que tú eres capaz espero que esto no se considere mansplaining ni nada por el estilo no, no, no yo no para nada solo te voy a denunciar cuando termines de grabar ah, vale gracias no esperaba menos no, te voy a escarchar en las redes ah, vale haz las dos cosas no te quedes con una bueno bien a ver que se me va hablabas me interesa mucho el tema de muy rápido cuando uno dice vamos a ver todo esto viene del feminismo radical de los 70 correcto y el feminismo radical de los 70 no llega a articularse en un movimiento de masas es una cuestión de ciertas teóricas y tal y sí que tiene grupos que lo apoyan pero hay una cosa que me interesa mucho que se comenta en distintos lugares del libro que hasta los años 60 en cuanto a la igualdad que hay entre hombres y mujeres a nivel científico de estudios etcétera pues la mujer era como la segundona luego en los 70 hay un momento de relativa igualdad y a partir de los 80 comienza lo que ahora es un hecho que es que el hombre parece poco menos que pues el segundón lo que era antes la mujer y entonces dices tú es curioso porque ¿de dónde procede esto? esto ya te hablo por mí tú comentas en el libro que viene mucho de estudios de género hay no sé si mencionas 900 programas de género en Estados Unidos no sé si estoy diciendo ahí la cifra y comentas que recién ha salido uno de masculinismo que ahora hablaremos de eso también que es una cosa que descubrí con tu libro y no sabía ni que existía y entonces dices tú bueno esto viene o sea tiene tiene un o sea lo están apoyando de algún modo desde arriba porque no es como por ejemplo el movimiento obrero la socialdemocracia ¿no? que eran organizaciones de base sindicatos organizaciones de masas que llegaron digamos a pues sus reivindicaciones y sus luchas llegaron a impregnar el discurso general de la sociedad y tuvieron que contar con ellos porque venían de abajo pero es que estamos hablando de un movimiento minoritario en los 70 y que se transforma en masivo ¿no? no sé si puedes decirnos algo te voy a interrumpir muy breve muy rápido o sea que por favor sí voy a responder rápido la masividad del feminismo creo que ocurrió con el movimiento Me Too pocos años atrás cuando se empezó a denunciar a Harvey Weinstein por acoso y por violación dediqué un video a lo de Harvey Weinstein creo que el Me Too fue positivo al principio para poner en evidencia el acoso laboral y después se desmadró y de alguna manera atentó contra todas las garantías constitucionales debido a proceso empezaron a escrachar hombres en las redes y ya por suerte en Argentina tenemos un fallo que hizo pagar una multa muy grande a una de estas mujeres que cree que puede escrachar a hombres cometiendo delito de injuria y bueno creo que la masividad vino por ese lado en Argentina con el movimiento Ni Una Menos que fue más o menos por esa misma época aunque no el mismo año creo que en ese momento el feminismo adquirió en Occidente su máxima popularidad Sí, Rosana pero antes de eso yo recuerdo estar en las facultades de ciencias sociales y tal y había ya había muchos incluso en Bellas Artes en Sociología había ya muchos departamentos y estudios de género pues ahí no había por ejemplo en el marxismo y entonces eso que citas tú en tu libro que varios autores dicen que a partir de los 80 digamos el hombre pasa a un segundo plano y la mujer a un primero eso coincide también con la contrarrevolución neoliberal y me llama la atención yo creo que a lo mejor te estoy hablando simplemente de intuición no te puedo hablar de ningún estudio pero las coincidencias de fechas también por ejemplo ahora dirán bueno estos son de la teoría de la conspiración el tema por ejemplo de la open society con soros que sí que promueve el feminismo y no es algo que yo me invente ni haya visto en un libro raro sino que tú te metes a su web y ellos mismos dicen vamos a dar mil millones de dólares a líderes feministas y no dicen vamos a dar mil millones de dólares a youtubers marxistas ¿no? Sí, bueno la derecha también tiene sus sociedades que pagan o sea digo porque todo el tiempo hablan de soros que sí es cierto pero también la derecha tiene sociedades que ponen dinero para muchas muchas campañas me parece que hay un desplazamiento en la izquierda de lo que era el foco en la lucha de clases a las políticas identitarias que tienen que ver con género que tienen que ver con etnia raza es decir hay un desplazamiento que también tiene que ver probablemente con los temas que fueron siendo preponderantes en la izquierda a través de no la escuela de Frankfurt ya sino de los desarrollos posteriores que se vuelven en ese sentido mucho más focalizados en cuestiones por ejemplo la homosexualidad los derechos de la población LGBT etcétera etcétera me parece que la izquierda hizo de eso su bandera y la izquierda está perdiendo muchos adeptos justamente porque está apoyando una serie de luchas que no tienen sentido como creo yo que es en buena parte la del feminismo hoy en día y creo no solo que la izquierda pierde sino que la derecha gana con Vox en España me parece con Ayuso ahora se reduzca el éxito de Ayuso en Madrid a eso y acá en la Argentina también con los libertarios en general son gente crítica del feminismo son los que me siguen a mí o sea que logré lo que no logré con el feminismo no logré que me escuchen las feministas pero sí ahora hago muchos vídeos de política en mi canal y logro digamos que me escuchen me insulten y a veces con suerte me discutan las personas de derecha algo breve porque así me lo has indicado Sí, sí, sí te lo agradezco mucho porque es que quiero tocar muchas cosas y estoy aquí sufriendo estoy como si fueran los Juegos Olímpicos con el crono mirando el crono a ver muy rápido Rosana aprendí lo que es el masculinismo que no tenía ni idea de que eso existía si tú me puedes decir digamos cuáles son hay una parte donde escribe no sé si eran 16 cuestiones o 20 no recuerdo que tú dices como cuestiones que los hombres actualmente digamos sufrimos una serie de cuestiones que estamos peor que las mujeres en ese sentido en la mayoría entonces me gustaría si puedes citar no sé si todos pero los más importantes y yo después te hago un comentario muy rápido sobre el masculinismo y el feminismo bueno de un tiempo a esta parte han surgido en todo el mundo en Estados Unidos en España en Argentina y en muchos otros países movimientos que luchan por los derechos de los varones ¿cuáles son esos derechos vulnerados? bueno en primer lugar es raro que ante la separación de una pareja los hombres ganen un juicio de tenencia parece haber una distorsión en los jueces por la cual el 90% de las veces el juicio lo tiende la tenencia tiende a ganarle a la mujer en Argentina tenemos tenencia compartida pero aún así hay dificultades en España todavía no están luchando por la tenencia compartida ese es uno de los aspectos centrales otro aspecto tiene que ver con una serie de violaciones a garantías constitucionales básicas el derecho a la presunción de inocencia el avance por parte de la doctrina tendiente a vulnerar muchas garantías en los órganos voy a hacer bastante concreta se han incrementado en todo el mundo occidental desde Australia Estados Unidos Argentina España las denuncias falsas ¿por qué? porque hay una serie de beneficios que está muy bien que existan para las mujeres que verdaderamente padecen violencia de género pero que en España más que en Argentina al ser también económicos y al comprometer otra serie de beneficios de todo tipo tienden a acentuar la posibilidad de que las mujeres en caso de divorcio hagan denuncias falsas ese es un verdadero problema y el verdadero problema es que no se la suele investigar de oficio un fiscal debería investigar de oficio cuando por falta de mérito o cuando se sobresee a un hombre que fue acusado sin embargo no lo hace tampoco la persona que fue acusada cuando es sobreseída suele suele apelar porque ya está harta de dar vuelta por tribunales lo que quiere es que se acabe la pesadilla entonces el feminismo lo que dice es que no existen las denuncias falsas son el 0,0001 pero es falso eso es simplemente que no hay estadística porque ese es otro gran problema suele haber poca estadística porque Rosana perdona que te interrumpa muy rápido la estadística más o menos en España es como que un 24-25% de casos se reconoce que ha habido violencia de género y hay como un 70 y pico que se sobreseen sobreseída no sé cómo se conjugaría el verbo que se archivan porque no se sabe entonces claro como hay un 75% que no se sabe y no se investiga de oficio pues no hay forma de saber el porcentaje es correcto falta de mérito es cuando se archivan sí el tema es que no hay estadísticas sobre denuncias falsas por esto que te estoy diciendo porque no se investiga porque la persona ya no quiere avanzar en eso no Básicamente en España si tu mujer te denuncia Un viernes tranquilamente te pueden meter preso Hasta que el lunes el juez se ocupa de tu caso En Argentina por suerte todavía eso no pasa Eso significa vulnerar el principio de presunción de inocencia De debido proceso y todo lo que conocemos como Estado de Derecho Entonces ese es un gran problema y un creciente problema Hay un libro que también recomiendo que se llama Hienas Escrito por un par de abogados argentinos Por Patricia Anzuategui y Rubén Meloni Que también aborda ese tema Como algunos abogados, algunos psicólogos Suelen recomendar que se haga una denuncia falsa Para poder sacar adelante un caso Hay casos de hombres puestos en prisión Cuando son inocentes Porque tiende a haber un sesgo por parte de los jueces A eso de que el último video Teniendo a favorecer a las mujeres Hay un estudio en Texas que también muestra eso Además tienen miedo también Comentas que algunos tienen miedo Sí, sí, sí Además de una creciente androfobia en la sociedad Que tiende a culpar a los hombres Cursos de perspectiva de género absolutamente en todos lados Yo no digo que no exista en un ámbito judicial En donde por ejemplo se puede entrenar al personal judicial Para que tome la denuncia de una mujer Yo no estoy diciendo que ningún curso de perspectiva de género Deba ser dado en ningún ámbito Lo que digo es que para sacar un carné de conductor Como existe ahora en algún ámbito de la Argentina Me parece ridículo Así como en otros lugares También hay otros problemas Que es el abandono del sistema educativo Por parte de los varones Esto es algo bastante frecuente Le dedicamos un video entero a esto Lo veo yo como profesor Año tras año Abandonan más la escuela primaria La escuela secundaria en general para trabajar Mucho más que las mujeres Hay distintas hipótesis para explicarlo Avanza la legislación en contra de los varones Por ejemplo en España Allá hay un juez que citó Como doctrina el trabajo de la doctora Correas Que quiere que sea considerado legítima defensa Que una mujer que padeció violencia física Por parte de su pareja Pueda matar al hombre dormido Eso ni en España ni en Argentina Es considerado legítima defensa Se considera legítima defensa Solo cuando uno se defiende En el momento en que está siendo atacado Y que lo hace proporcionalmente O sea si me diste una palma de la espalda No te puedo pegar un tiro Tiene que ser proporcional Bueno ella está Y también en Argentina Hay abogadas que trabajan Para que se pueda fallar en ese sentido Ayer me pasaban No sé si es un proyecto de ley Todavía no lo leí Por el cual se equipararía en salarios Un trabajo más peligroso Con uno menos peligroso Sí, lo vi yo también Por perspectiva de género Sí, me lo pasó Auxado Pico Todavía no pude verlo En fin, hay mucha legislación Para ser sintética Que tiende a perjudicar a los hombres Y vamos en esa dirección cada vez más Veíamos distintos casos Uno puede analizar después fallos judiciales Y es difícil poder establecer Una generalidad a partir de pocos fallos Porque un fallo no es igual a otro Pero hay estudios que muestran Que por ese lado También es problemático También el hecho de que asesinen A tantos hombres Es un problema que tiene que ser planteado También como una particularidad El hecho de que los hombres Sean los que más se suicidan También la investigación En cáncer de próstata El hecho de que en la Argentina Las mujeres viven en promedio Siete años más Pero los hombres se jubilan cinco años antes En temencia Bueno, hay una cosa Que te agradezco muchísimo Hay dos cosas en realidad Una, que no vamos a tener tiempo Pero bueno, quizá en otro momento Si tú tienes tiempo Me gustaría invitarte Con el tema de toda la cuestión De la transsexualidad Lo transgénero y tal Me has ayudado Me has ayudado a entender mejor el fenómeno Incluso cuestiones que yo pensaba Me has ayudado a desplazarme Precisamente hacia otros puntos Por ese conocimiento que me ha dado Lo guarde Te agradezco muchísimo Hay un video, perdón, en el canal Porque no vamos a abordar ese tema No va a haber tiempo Hay un video que se llama Errores de la izquierda y de la derecha Por si alguien quiere ver la cuestión trans Genial Y otra cosa que te agradezco muchísimo Entre muchas Es que pones el foco En la cuestión de las violaciones En las cárceles De que si sumas Los casos de abuso sexual Y tal Que se producen entre niños Y adultos libres Y encarcelados Es parecida A la que sufren las mujeres Y realmente Vamos A poca gente Se me ocurre Que se les haga menos caso Que a las personas Que están presas Y realmente Es una situación Absolutamente dramática La que tienen allí Lo mismo con la trata Cuando se habla de trata Solo se habla de mujeres Me invitaron Justo antes de que empezaron la pandemia Me invitaron a Uruguay A ir a hablar de trata Y la trata no es solo sexual Claro No es solo sexual Hay trata vinculada con el trabajo Le digo Yo voy a hablar Pero no voy a hablar Solo de las mujeres Habla de lo que quieras Y le digo Pero no podés reorientar el congreso Para que no sea solo de mujeres No Porque si no No hay presupuesto Esta es otra historia No había presupuesto oficial Si no se hablaba De trata Específicamente Femenina ¿Dónde está el dinero? Vale Muy rápido Que sé que tenemos Muy poco tiempo Estamos ya ahí En la prórroga Rosana Te quería preguntar Bueno Yo Yo antes Me he considerado feminista Pero después de todo Este feminismo hegemónico Ya hay un momento Investigando y tal Que digo Bueno Yo me puedo sentir Que creo que es Con lo que tú también Te sientes Identificada Con el feminismo De primera generación Es el feminismo De luchar por la igualdad De oportunidades Entre hombres y mujeres ¿No? Con eso estamos totalmente de acuerdo De hecho Hubo Una Una seguidora Una Compañera del Twitter Que me dijo Que yo era una Antifeminista Igualitarista Me hizo gracia Digo Fíjate donde hemos tenido que llegar ¿No? Yo Entiendo que tú Te sigues llamando feminista Ahora hablaremos Si puedes Un poquito De las cosas Que compartes con el feminismo Y cuáles piensas En la parte final del libro Haces una propuesta Las cosas que crees Que el feminismo Científicamente informado Debería de Proponer ¿No? A la sociedad Y entonces Ligándolo Con el tema Del masculinismo Yo cuando leía El tema del masculinismo ¿No? Con estas cuestiones Que sufren los hombres Yo decía Jolínio Si estoy de acuerdo Si estoy de acuerdo Igual que estoy de acuerdo Que cuando hay machismo residual O legislaciones patriarcales Que tú también hablas En los países árabes Perdón Árabes Musulmanes Pues evidentemente Hay que luchar contra eso ¿No? Entonces Yo me siento identificado Con la socialdemocracia Marxista alemana De finales del siglo XIX Principio del XX Con Kauski Con Rosa Luxemburgo Con Clara Zetsky En el sentido Que ellas decían Compartimos la lucha De las feministas De primera generación De la igualdad Del hombre y la mujer Pero decía Rosa Y Clara Eso está contenido Dentro del programa socialista Porque nosotros luchamos Por la igualdad De los seres humanos ¿No? Entonces esa es mi posición ¿No? Que creo que puede ser Muy parecida a la tuya Aunque tú a lo mejor Pues sí que dices Bueno pues me quiero Seguir llamando feminista Porque es cierto Que hay feministas Que no están de acuerdo Con todo esto De lo que hablamos ¿No? Entonces Si te invito Bueno Si quieres hacer Una reflexión Un poquito sobre eso Y que nos digas Un poquito Qué propondrías tú Para un feminismo Científicamente informado Bien Yo empecé a llamarme Feminismo científico En las redes Lo cual suponía Que yo era feminista Porque me parecía Que era regalarles Un movimiento Que me había parecido Digno El hecho De ponerme En una postura Anti O sea Podía haber Un feminismo Que luchara Por los derechos Que quedaran pendientes Que no siempre Son los mismos En distintos países Pero que estuviera Científicamente informado Por eso es que Me llamé feminista Pero si ves Las críticas que tengo Quizás no sería Tan inadecuado Considerar que Bueno Que tal vez ya No me identifico Con este movimiento Por ejemplo Yo no tengo problema Con el lenguaje inclusivo Me parece que el lenguaje Cambia Tampoco cambia por decreto Bueno pero haces alguna observación Pero no lo uso Porque se lo identifica Tanto con este Feminismo magufo Que además Soy vieja Y ya me encuentro Cambiar la manera En que hablo Pero bueno Esa es una De las razones Me preguntaste Que comparto Con el feminismo También Y que propones También Si bueno Yo estuve a favor De la ley del aborto Que se sancionó Recientemente Es un tema Que ya en España Es viejo Digamos Porque ya tienen Ley del aborto Hace muchos años Bueno acá recién tenemos También comparto En general Todas las políticas Que defienden Para Los trans Para la población LGBT En general No tengo objeciones Tampoco tengo objeciones Con Las cuotas O cupos Como las llamamos acá En el parlamento Si tengo objeciones Con las cuotas En los trabajos Esto sería muy largo De explicar A las mujeres Participan menos Voy a hacer un video entero Sobre el tema De las mujeres Y la política Las mujeres Participan menos En la política Porque en promedio Les interesa menos Que a los varones Esto uno Lo puede respaldar Con cifras De libros Que compran Diarios Que leen Partes del diario Que leen Producción académica Canales de YouTube Que siguen Rosana A mí me crucificaron Por decir Que yo Yo notaba Que había un menor interés En el marxismo Y tal De hecho Creo que te lo comenté Entre las mujeres Que entre los hombres Enseguida Es más chista Pero también Hay un poco de culpa En la política Escuchar hablar de política A los hombres O a cualquiera Lo que pasa es que Los hombres Es como el fútbol Si hay más hombres Hablando de política Y de fútbol Es muy aburrido ¿Por qué? Porque a menudo De lo que hablan Es meramente De luchas de poder Y esto no es Algo propio de la izquierda Ni de la derecha Hablan muy poco De cómo se puede cambiar Favorablemente La vida de las personas Yo estudié La cantidad de tesis Escritas por hombres Y mujeres Tesis de política En la facultad De psicología De Buenos Aires Doctorado Tesis y doctorado Y había en 10 años 3 tesis Y las 3 Eran De temas prácticos Pobreza Algo que pueda Anclar En la práctica En general Vemos a más mujeres En ámbitos Prácticos Por ejemplo La facultad de Derecho Ves muchas más mujeres En el ámbito civil Del derecho civil Que es familia Ves muchas menos mujeres En el derecho comercial En la parte Digamos comercial Ves menos mujeres En la parte penal Del mismo modo Que hay menos mujeres Que ven películas policiales Digamos Y películas de terror Y hay más mujeres Que ven Medias musicales Y románticas Lo siento mucho Si alguien se siente ofendido Porque ve que esto Concuerda con el estereotipo Pues que los estereotipos Son generalizaciones Que pueden estar bien O mal hechas Muchas veces Los estereotipos Son generalizaciones Intuitivas Que hacemos Y están bien hechas Y en este caso Se pueden respaldar Por la evidencia empírica De modo que Digamos que Comparto eso Comparto O sea Mi idea sobre la política Es que Si a las mujeres En promedio Les interesa menos La política Que a los varones Como no decidimos Exactamente igual Y como la sociedad Está constituida Por hombres Y por mujeres Si no les interesa Que al menos Tengan que estar ahí Porque se decide También sobre la vida De las mujeres Estas son Algunos de mis argumentos Que hacen que me crucifiquen Por supuesto Los críticos del feminismo Que como que vas a estar De acuerdo con las cuotas Etcétera Etcétera No me importa Quien esté en desacuerdo Conmigo No Está un filósofo Para complacer a la gente No me importa Los no me gusta Espero que no se lo pongan a John Ponganme Van a mi canal Y pónganme No me gusta en mi canal Pero bueno Es lo que pienso Que otra cosa El tema de los cuidados Es otro de los reclamos De feminismo Si se deben pagar O no Los cuidados En la casa En general Los países Que no son ideales Para mí Pero que están Bastante avanzados En derechos sociales Como los escandinavos Lo que ocurre Es que la gente En general Gana más Hombres y mujeres Ganan más Y entonces Ni siquiera se plantea Y hay muchas ayudas De todo tipo Digamos Yo no tengo una posición Completamente tomada Al respecto Tú quieres que se debata Yo quiero que se debata Que se puedan evaluar Las razones a favor Y en contra De que se paguen Las tareas de cuidado De hecho ya en la Argentina Existe algo así Como una jubilación De la madre casa En Uruguay Ya existe pago Por la tarea de cuidados Y me parece que Ese es un tema Para debatir Y es uno de los reclamos Importantes del feminismo También Qué bueno No reconocer Que uno no tiene Una posición clara Y que le gustaría Que se debatiese Que se escuchara las voces Y a partir de ahí De esa dialéctica De esa dialógica Pues sacar conclusiones A mí me pasa también A veces ya Tendremos oportunidad De debatir sobre eso El tema por ejemplo De la legalización De ciertas drogas Que no tengo una posición O sea Me gustaría que Me gustaría primero Escuchar A los expertos Y a partir de ahí Ver qué se puede hacer Porque lo que Yo creo que la Que no Que las mafias Que genera y tal Y el desconocimiento Y tal Yo personalmente A nivel individual Detesto la drogas Hay gente que Le gusta experimentar Gente que no sé qué Pero bueno No quiero centrarme en eso Pero que me refiero Que me da gusto Encontrar a una persona Que dice Oye no tengo Una respuesta para todo Vamos a Conseguir esas respuestas Entre todos Como sociedad Y eso me parece Maravilloso Rosana Te tengo que agradecer Que dijese Lo de los cupos Que estabas En medio a favor Porque Estaba asustado Estaba leyendo tu libro Y digo Si es que estoy de acuerdo Con todo lo que dice esta mujer Y entonces cuando llegamos ahí Discrepo contigo Ahí dije Bien Claro Bueno menos mal Menos mal algo Un póster de Rosana Kramer Ahí junto con No, pero me lo pondré igual Porque haces su libro Que es maravilloso Yo creo Una cosita breve Creo que una herramienta Para pensar temas Como si se deben Pagar o no Las tareas de cuidado Dado que la reproducción De la vida Es algo necesario En la sociedad Me dirás Bueno Pero no tengo por qué Pagarte que tengas 10, 15 hijos Ok Discutámoslo Creo que una buena Una buena perspectiva Es el consecuencialismo El consecuencialismo Es una perspectiva Ética y filosófica Que tiende a considerar Que las cosas Son deseables o no Aceptables o no En base a sus consecuencias Favorables o desfavorables No es necesariamente El utilitarismo El consecuencialismo Es un tipo El utilitarismo Es un tipo de consecuencialismo Y no necesariamente Esto es ser utilitario Porque si no vienen A hacer una falacia Del hombre de paja Del muñeco de paja Diciéndote que en realidad Lo que quieres es Legitimar la tortura No, no, no Tenemos que estudiar Me parece En detalle La cuestión de los cuidados Y en tal caso Llegar a conclusiones Y también a una Legislación acorde Te voy ya acabando Te quiero Preguntar sobre dos cuestiones Me interesa mucho Todo lo que hablas Del porno Y también El trabajo sexual Porque Ahora mismo En el feminismo Hegemónico La postura mayoritaria Por lo menos aquí en España Es la abolicionista Y el pensar Que el porno es violación La prostitución es violación Entonces fíjate Que yo simplemente Porque es cierto No conozco A ningún otro marxista Que apoye eso Yo sí que estoy A favor de la regularización De la prostitución En el sentido De que esas personas Tengan derechos Tengo una posición Muy parecida a la tuya Ahora tú me comentas En el sentido De bueno Es que observo eso Que la izquierda Quiere como imponer Muchas veces Su modo De lo que le parece bien Y lo que le parece mal A todos los individuos Y hay que dejar también Una libertad Individual Y bueno En fin No quiero Yo te voy a dejar Que tú respondas Pero Lo que sí que quiero Subrayar Es que Muchas veces A la persona Que no piensa Como tú Ya es como el demonio Entonces si yo digo Que estoy a favor De la regularización De la prostitución Por ejemplo Igual que está El porno Está regulado Es legal Que haya una regularización Para que esas personas Puedan tener sus derechos Y no estar totalmente Indefensas Porque además En el Levante Español Que es la zona Donde yo Meditariamente he vivido Pues ha habido Mucha prostitución Ha habido mucha Y eso todo el mundo Lo sabía Y nadie hacía nada Y veías que esas personas Pues estaban ahí De la mano de Dios Entonces Simplemente por decir esto Que puedo estar equivocado Rosana Pues me han dicho Que yo era un putero Que era un machirulo Que estaba justificando La violación de las mujeres Por favor Por favor Me gustaría que hablaras Un poquito De tu posición Con todo esto Que también tratas En el libro Sí Ni pragmáticamente Ni pragmáticamente O sea No lo va a lograr Por algo Le llaman La profesión Más antigua Del mundo Por otra parte Algunos plantean También Ya no sería Prostitución Pero algo así Como la posibilidad De que voluntariamente Personas tengan Tengan relaciones sexuales Con una cámara delante Porque habían querido Obtener reconocimiento En el cine No porno No lo habían conseguido Y en cambio Sí lo consiguieron En el cine porno El deseo de obtener reconocimiento También es una necesidad humana Y me parece que es algo Digno de ser contemplado Me parece que en sociedades Con mayores posibilidades económicas Un ideal sería Que el que tiene ganas De mostrarse Teniendo relaciones sexuales Lo haga Como ahora ocurre En una plataforma De hecho Leí el otro día Que estaban disputándole Bastante el terreno Al porno pago Porque hay gente Que espontáneamente Le gusta ir y mostrarse Bien No veo ningún problema Sí como quien va El puritanismo En que no puedan hacerlo Así que básicamente Esa es mi posición Sí He comentado Que es como quien va A una playa nudista O un camping nudista O cuestiones así Es que me parece excesivo Decir Bueno Tú tienes que vivir así Yo creo que Esa visión Teocrática Casi si Se podría decir De la política Debe ser superada Una vez que se garanticen Los mínimos materiales De las personas No tenemos que decirle A todo el mundo Ni cómo tiene que vivir Ni lo que tiene que consumir Porque precisamente En nuestro propio ADN Y en la epigenética Luego también Nosotros tenemos Unas tendencias Y no todas las personas Son iguales Hay personas que les gusta Gastarse el dinero Que ganan Por ejemplo En ropa deportiva Porque sube mucho A la montaña Y hace mucho deporte Y otros a lo mejor En música Y otros a lo mejor En cine Y no puedes decirle A todo el mundo Cómo tiene que ser Eso me parece Además Las mujeres Mostré un gráfico En mi libro Las mujeres también Ven porno Y en el video Eso te iba a decir Son un porcentaje No digo mayoritario Pero ven porno Entonces Porque la mujer Sería la explotada O sea También lo disfrutan Entonces ¿Cuál es? Y si quieren hacer Un porno para mujeres Con digamos Con alguna Preponderancia De gustos femeninos Y bueno Lo pueden hacer Son libres de hacerlo De hecho El porno feminista Que surgió en realidad Terminó siendo Por lo que sé No digo todo Lo vi todo Simplemente leí Tampoco vi Porno feminista Pero leí Cuáles serían Las características Y era simplemente Cine porno Hecho por mujeres Que no es lo mismo O sea La camarógrafa Es mujer Todas son mujeres Pero bueno En ese sentido Todo vale Sí No Y tengo aquí La estática Porque es que era La siguiente Lo siguiente Que te quería decir Que era Que según Paul Hugh En 2018 Un 26% De las visitantes De porno Eran mujeres De todo el mundo Entonces Y esto es algo Que las feministas Desconocen O las feministas Mayoritarias O la cuestión De decir Bueno También vamos a hablar Con esas personas Que están en la industria Vamos a hablar Con las personas Que están en el porno Porque yo por ejemplo Cuando estaba en Izquierda Unida Leí una carta Bueno Que eso fue espectacular Porque me cortaron Hasta el micrófono Gente gritando O sea Eso fue un fanatismo Impresionante ¿No? Me llevé leída Una carta De Monseneira Que es una activista No sé si la conoce Que estuvo hace unos años Sobre todo saliendo En la televisión Escribió un libro Ella fue prostituta Mucho tiempo Bueno antes de ser prostituta Trabajó Tuvo trabajo Donde ella misma decía Que tenía más posibilidad De tener enfermedades laborales Etcétera Y bueno Ella sin idealizar La profesión Pero comentaba Porque pensaba Que tenía que regularizarse ¿No? Y bueno Recibía ataques De todo tipo ¿No? Y te sacaba con la acción El nombre de Monseneira Porque cuando hablábamos De las diferentes De lo muchísimo Que ganan En comparación Con otros trabajos Ella me comentaba Antes de la crisis De 2008 Una chica Promedio Una prostituta promedio Que no fuera especialmente Exitosa Normal Podía ganar 6.000 euros mensuales 6.000 euros mensuales No hay prácticamente Ninguna salaria Que pueda ganar eso Entonces Claro Y yo por ejemplo También por cuestiones En fin Personales y tal También he conocido Personas de familia De tal Que estaban ejerciendo No de familia directa De familia de amigos De personas Con las que estaba Etcétera Que estaban ejerciendo eso Y era claramente Porque era una cuestión Más fácil también Para ganar dinero Pero bueno Sí Yo te digo Y ya yo tendría que ir cerrando Porque tengo un compromiso Solo te voy a hacer Una pregunta Muy rápida No Que yo cuando era más joven Trabajaba de periodista Y entrevisté A unas cuantas prostitutas Y me acuerdo Que lo menos Grave que les pasaba Era trabajar de prostitutas En realidad En general Eran vidas Muy problemáticas Con grandes carencias económicas No entrevisté A las que ganan millonadas Sino a las A las que trabajaban En general Con gente que llegaba Al puerto En esa época Con marineros Y era un trabajo Que para ellas No representaba Un gran problema En general Varias que entrevisté En realidad Tenían amores con mujeres Y relaciones sexuales Por dinero Con hombres No digo que eso sea Generalizable Pero bueno No era lo más grave Que les pasaba Pues ya que estamos Ya esta es la última pregunta Ya que estamos En un programa Ya tu youtuber marxista Y que queremos fomentar El internacionalismo Una mujer de izquierdas Como tú Con tanto conocimiento Y cultura No puedo no preguntarle Muy rápidamente Cuál es un poco La situación De Argentina Políticamente El movimiento obrero Y la pandemia Todo eso En el poco tiempo Que te queda Así que nada Adelante Vamos a terminar De manera tan deprimente Pero bueno Te agradezco Te agradezco la pregunta Argentina tiene Aproximadamente Un 50% De su población Por debajo De la línea De pobreza Hemos tenido Algunas conquistas Sociales Desde el 2007 Que es la posibilidad De que exista La asignación universal Por hijo Que es La posibilidad De que todos Los Niños menores De familias Carenciadas Reciban Una ayuda Eso Ingresó al Congreso Empezó como decreto Ingresó al Congreso Pero por los Altísimos índices De inflación Que tenemos en la Argentina Uno de los más altos Del mundo Ese dinero Siempre se va Licuando Y se trata De adaptar Creo que Tenemos Dos alternativas Que no son Las más deseables Gracias al Peronismo Se han conseguido En efecto Conquistas sociales En nuestro país Pero creo que también En el peronismo En todas sus variantes Ha significado El retraso En términos De derechos sociales La dificultad Para que avanzaran Otras corrientes De la izquierda Y acá Lo que vemos En el partido Que ahora se está uniendo Para presentarse En las elecciones Es un partido Fuertemente imbuido De todas estas políticas Identitarias Que estábamos cuestionando Por ejemplo El feminismo Aparece En las publicidades Es una de las razones Si puedes decirle A los espectadores El partido Un poquito Si ahora ya no sé Qué nombre Una variante De izquierda unida No sé exactamente El nombre Pero bueno Se unen Miriam Bregman Nicolás del Caño Y otras corrientes De izquierda Para las elecciones Son elecciones Son elecciones No a presidente Ahora Sino elecciones Legislativas Vienen del trotskismo ¿No? Sí Vienen del trotskismo Pero se unieron Varios grupos De izquierda Que normalmente Iban separados No todos Pero sí Algunos Y bueno Yo durante algunos años Los voté No porque me convencieron Sino porque me parecían Los menos malos Pero desde que empecé A investigar Las cuestiones De feminismo Y viendo El peso Que le dan Y la poca voluntad De revisar esos temas Directamente Dejé de votarlos Y no veo Muchas alternativas De todas maneras Yo creo que Con Platón Uno no tiene que quejarse De los políticos Que tiene Sino que uno tiene Que hacer política Y si no Someterse a la política Que deciden los demás Yo estoy un poco vieja Para ponerme a hacer política Creo que ya no me da El cuerpo Especialmente en pandemia Pero bueno Creo que es lo que hay que hacer Yo creo en una política En donde la teoría Y la práctica Tienen que estar Muy unidas Creo que hay que hacer política No solo leer sobre política Y tener ideas políticas Así que bueno Espero que las nuevas generaciones Puedan tomar otros caminos Que no sean El de la derecha Ahora hay un libro Que se llama Las rebeldías de derecha O algo así De alguien de izquierda Escrito por un historiador De izquierda Creo que también Hay corrientes En la historia Tras la caída Del muro de Berlín Pareciera que las derechas Han dado un paso adelante Porque además Tienen esta utopía De Narnia De que si no existiera Ningún Estado Ni nada más Que digamos El modelo de Nozick Que quiere policía Y tribunales Y ejército Y nada más Este No pueden además Traducir eso a la práctica O sea ¿Qué haríamos con los bomberos? ¿Qué haríamos si se quema una casa Y la persona no tuvo Plata para pagar Al servicio de bomberos? Bueno Me parece que Hay que pensar alternativas Yo no tengo una sola Forma deseable De política Para el futuro Me convence bastante El modelo de Parecon Economía participativa Que idearon Michael Albert Y Robin Hanel Es un libro que se llama Parecon Se los recomiendo Está editado por Ariel Se toman instituciones Existentes en la sociedad Como las cooperativas Y los presupuestos participativos Y se trata de buscar Modelos horizontales En la toma de decisiones Un modelo participativo Pero no descarto Otros modelos De estados No autoritarios De estados En donde No existan Los males de la izquierda Ni los males de la derecha Lo que me queda muy claro Es que el capitalismo No me gusta No creo que Con el capitalismo Podamos prosperar Y creo que Las sociedades Que más prosperan En Occidente Dejemos del lado China Que es otro debate Que China Sí prosperan mucho En lo económico Si tomamos los modelos Y que también Tiene una mezcla Con el capitalismo China Si tomamos los modelos Existentes Fuera de China Lo que vemos Es que bueno También tienen Algunas fallas Y cuestiones criticables Los modelos Suecos Escandinavos Pero bueno Tienen una Una alta participación Del Estado Y han logrado Cosas que otras sociedades No han logrado De modo que Me parece que Debemos Hacer política Y también Discutir de política Y tratar de buscar Otros modelos Que no sean El capitalismo O ir Porque no creo En la lucha armada Tampoco soy una pacifista Que crea que En ningún caso Debe haber Revolución armada Pero creo también Que se puede ir De manera pacífica Que no es imposible De hecho Podría dar bastantes ejemplos De cambios Sustantivos Que han tenido lugar Durante el capitalismo Corridos por supuesto Por modelos socialistas Por el miedo Al comunismo Por los sindicatos Que aparecieron En occidente Justamente por miedo Al comunismo Y a otras variantes Más radicales De modo que Bueno Esa es mi escueta Y Imperfecta respuesta Las respuestas Siempre son imperfectas ¿No? Como la ciencia Pero bueno Hay alguien Tan poco pacifista Como Lenin Que decía Que por ejemplo En Finlandia Quizá fuese posible El paso al socialismo De forma democrática ¿No? Y yo creo que Ha llovido mucho Como para que Descartemos esa opción Yo me siento también Muy identificado Con lo que has dicho Sobre todo Con la cuestión De la democracia En lo económico ¿No? Me he sentido Muy identificado Con esa democracia En el trabajo Que has dicho Me recuerda El canal Que conocí por ti De Richard Wolff De Democracy at Work Que es muy interesante Y creo que De algún modo Nosotros también Aquí estamos intentando Construir ese modelo De socialismo Que supere Los problemas Que ha tenido Los intentos De socialismo Realmente existentes En el siglo XX Y que Puede ser un socialismo Democrático Y superador Del capitalismo Yo como no quiero Acabar de forma deprimente Y creo que no lo estamos Haciendo de todos modos Por esas notas Que estabas dando De Argentina Me gustaría acabar Con una Con un Una cita De tu libro Que me ha gustado mucho Y ya dejo Pues que Te despidas de nosotros Como tú quieras Agradeciéndote Una vez más Rosana Y no No es No es Hacer la pelota Como decimos aquí No sé si ahí Decís lo mismo Hacer la pelota Es como halagar Así en exceso Una persona Sino que es sincero Es un libro Creo que Se lo comentaba A mi pareja Digo Creo que esto Lo debería leer Todo el mundo O por lo menos Una versión abreviada Porque claro Hay personas Que no van a leer Un libro de 500 páginas Desgraciadamente Ya la gente No tiene tanta paciencia Pero bueno Cualquier persona Que lea Que lo lea Porque es que Es una cosa Que nos afecta a todos Y creo que das Unas herramientas brutales Para poder contestar Todo esto Y tener una Una praxis Científicamente informada Bueno Te leo La frase Que me ha encantado Que dice No es buena idea Convertir A la mitad De la humanidad En enemiga De la otra mitad Si hemos llegado Hasta aquí Es porque Se han entendido Y en el futuro De las próximas generaciones Depende de que Lo sigan haciendo Me parece una frase Muy bonita Y dejo que Nos digas Alguna cosita Para despedida Bueno Gracias por haber terminado Creo que es el final Del libro Si mal no Mal lo recuerdo O sea Ya contaste Quien es el asesino Ha sido un honor Para mí John Estar aquí Por muchas razones Porque me gusta tu canal Porque Hay muy pocos Canales de izquierda Y estaría muy bueno Que existan Todas las voces En YouTube Y no solo la derecha Escuché decir A un colega YouTuber Internet liberal Decir Internet es nuestra Libertario O anarcocapitalista O alguna de sus variantes No creo que Internet Deba a ser de nadie Sino que Sería bueno Que estén representadas Todas las voces Y que Los espectadores Puedan elegir Y formar su propia opinión En base A la diversidad Que es una de las cosas buenas Que ofrece Internet Así que Un honor para mí Estar en tu canal John Muchísimas gracias Gracias por la invitación Gracias por leer el libro Y por darme la oportunidad De hablar de este libro En tu canal Que es un canal de izquierda Y siendo yo una persona de izquierda No es que no me guste Ir a otros canales Pero Eso tiene un valor Especial para mí Así que Muchísimas gracias Pues nada Un abrazo muy grande Un beso Para ti Rosana Para Argentina Para todos los compañeros Y compañeras Que nos estén viendo desde ahí Otro abrazo grande para ti Gracias Hasta ahora ¡Gracias!